Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina Introducción, 120 millones de niños en el centro de la tormenta Primera parte, la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra Fiebre del oro, fiebre de la plata El rey azúcar y otros monarcas agrícolas Hemos leído, página 40, España tenía la vaca pero otros tomaban la leche Página 106, Gracias al sacrificio de los esclavos en el Caribe Nacieron las máquinas de Shane White y los cañones de Washington Página 106 Y ahora vamos a leer Algo de las fuentes subterráneas del poder Página 203, El petróleo, las maldiciones y las hazañas, página 203 Después viene la segunda parte El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes Historia de la muerte temprana Los barcos británicos de guerra saludaban la independencia desde el río Página 225 Y bueno, vamos a ver que ¿Qué más se puede leer de aquí? Eduardo Galeno dice Escribí las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizá ayuden un poquito En su realista medida a despejar los interrogantes que nos persiguen desde siempre ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres Y que por los hombres puede, por lo tanto, ser deshecha? Dientes de hierro sobre Brasil Página 198 Primer párrafo Los Estados Unidos pagan más barato el hierro que reciben de Brasil o Venezuela Que el hierro que extraen de su propio subsuelo Pero esta no es la clave de la desesperación norteamericana Por apoderarse de los yacimientos de hierro en el exterior La captura o el control de las minas Fuera de fronteras Constituye más que un negocio Un imperativo de la seguridad nacional El subsuelo norteamericano se está quedando Como hemos visto, exacto Sin hierro no se puede hacer acero Y el 85% de la producción industrial de los Estados Unidos Contiene de una u otra forma acero Cuando en 1969 Se redujeron los abastecimientos de Canadá Esto se reflejó de inmediato En un aumento de las importaciones de hierro Desde América Latina Pasamos a la página 199 Primer párrafo Gracias a la información que recogió y divulgó allá por 1910 Un congreso internacional de geología Reunido en Estocolmo Los hombres de negocios de los Estados Unidos Pudieron por primera vez evaluar las dimensiones de los tesoros Escondidos bajo el subsuelo de una serie de países Uno de los cuales quizá el más tentador Era Brasil Pasamos a la página 200 Primer párrafo La Saint-Jean había solicitado un empréstito al Exim Bank No tuvo suerte hasta que la HANA Se apoderó de la empresa Se desencadenaron a partir de entonces Las más furiosas presiones Sobre los sucesivos gobiernos de Brasil Los directores, abogados o asesores de la HANA Lucas López José Luis Bulóes Pedreira Roberto Campos Mario Da Silva Pinto Otavio Gobeia de Bulóes Eran también miembros Al más alto nivel del gobierno de Brasil Y continuaron ocupando cargos de ministros Embajadores o directores de servicios En los ciclos siguientes La HANA Se escribe H-A-N-A No había elegido mal a su Estado Mayor El bombardeo se hizo cada vez más intenso Para que se reconociera a la HANA El derecho de explotar el hierro Que pertenecía en rigor al Estado El 21 de agosto de 1961 El presidente Janio Cuadros Firmó una resolución que anulaba Las ilegales autorizaciones Extendidas a favor de la HANA Y restituían los yacimientos de hierro De Minas Gerais a la Reserva Nacional Cuatro días después Los ministros militares Obligaron a Cuadros a renunciar Fuerzas terribles se levantaron contra mí Decía el texto de la renuncia Pasamos a página 201 Al final del párrafo Poco más de un mes había transcurrido Cuando el embajador Lincoln Gordon Que recorría eufórico los cuarteles Pronunció un discurso en la Escuela Superior de Guerra Afirmando que el triunfo de la conspiración De Castelo Branco Podría ser incluido junto a la propuesta Del plan Marshall El bloqueo de Berlín La derrota de la agresión comunista En Corea Y la solución de la crisis De los cohetes en Cuba Como uno de los más importantes momentos De cambio en la historia mundial De mediados del siglo XX Uno de los miembros militares De la Embajada de los Estados Unidos Había ofrecido ayuda material A los conspiradores Poco antes de que estallara el golpe Y el precio Gordon Les había sugerido Que los Estados Unidos Reconocerían a un gobierno autónomo Si era capaz de sostener dos días En San Pablo No vale la pena Abundar Siguiente página En testimonios sobre la importancia Que tuvo en el desarrollo Y desenlace de los acontecimientos La ayuda económica de los Estados Unidos De la cual por lo demás Nos ocuparemos más adelante Página 203 El petróleo Las maldiciones Y las hazañas El petróleo es Con el gas natural El principal combustible De cuantos ponen en marcha Al mundo contemporáneo Una materia prima De creciente importancia Para la industria química Y el material estratégico Primordial Para las actividades militares Ningún otro imán Atrae tanto Como el oro negro A los capitales extranjeros Ni existe otra fuente De tan fabulosas ganancias El petróleo Es la riqueza Más monopolizada En todo el sistema capitalista No hay empresarios Que disfruten Del poder político Que ejercen En escala universal Las grandes corporaciones Petroleras La estandar Estandar Oil Y la Shell Levantan Y destronan Reyes y presidentes Financian En conspiraciones Palaciegas Y golpes de Estado Disponen Disponen De innumerables Generales Ministros Y James Bond En todas las comarcas Y en todos los idiomas Deciden El curso De la guerra Y de la paz La Standard Oil Company De Nueva Jersey Es la mayor empresa industrial Del mundo capitalista Fuera de los Estados Unidos No existe ninguna empresa industrial Más poderosa Que la Royal Dutch Shell Las filiales Venden El petróleo crudo A las subsidiarias Que lo refinan Y venden Los combustibles A sucursales Para su distribución La sangre No sale En todo el circuito Fuera del aparato Circulatorio Interno Del cártel Que además Posee los oleoductos Y gran parte De la flota petrolera En los siete mares Se manipulan Los precios En escala mundial Para reducir Los impuestos A pagar Y aumentar Las ganancias A cobrar El petróleo crudo Aumenta siempre menos Que el refinado Con el petróleo Ocurre Como ocurre Con el café O con la carne Que los países ricos Ganan mucho más Por tomarse el trabajo De consumirlo Que los países pobres Por producirlo La diferencia Es de 10 a 1 De los 11 dólares Que cuestan Los derivados De un barril de petróleo Los países exportadores De la materia prima Más importante del mundo Reciben Página 204 Apenas un dólar Resultado de la suma De los impuestos Y los costes De extracción Mientras que los países Del área desarrollada Donde tienen su asiento Las casas matrices De las corporaciones Petroleras Se quedan con 10 dólares Resultado de la suma De sus propios aranceles Y sus impuestos Ocho veces mayores Que los impuestos De los países productores Y de los costos Y las ganancias Del transporte La refinación Es procesamiento Y la distribución Que las grandes empresas Monopolizan El petróleo Que brota De los Estados Unidos Disfruta De un precio alto Su inmensa flota De automóviles Bebe gasolina barata Gracias a los subsidios Públicos Pero la cotización Del petróleo De Venezuela Y de Medio Oriente Ha ido cayendo Desde 1957 Todo a lo largo De la década De los 70 Cada barril De petróleo Venezolano Por ejemplo Valían en promedio 2,65 dólares En 1957 A fines de 1970 El precio Es de 1,86 dólares El gobierno De Rafael Caldera Anuncia Que fijarán Literalmente Un precio Mucho mayor Pero el nuevo precio No alcanzará De todos modos Segunda cifra De los comentaristas Manejan Y pese al escándalo Que se Presiente El nivel De 1957 Los Estados Unidos Son a la vez Los principales Productores Y los principales Importadores De petróleo En el mundo En la época En que la mayor parte Del petróleo Crudo Que vendían Las corporaciones Provenían Del subseguro Norteamericano El precio Se mantenía alto Durante la segunda Guerra Mundial Los Estados Unidos Se convirtieron En importadores netos Y el cártel Comenzó A aplicar Una nueva Política De precios La cotización Se ha venido Abajo Sistemáticamente Curiosa inversión De las leyes De mercado El precio Del petróleo Se derrumba Aunque no cese De aumentar La demanda mundial A medida Que se multiplican Las fábricas Los automóviles Y las plantas Generadoras De energía Y otra paradoja Aunque el precio Del petróleo Baja Sube en todas Partes El precio De los combustibles Que pagan Los consumidores Hay una desproporción Descomunal Entre el precio Del crudo Y el de los derivados Toda esta cadena De absurdo Es perfectamente Racional No resulta necesario Recurrir a las fuerzas Sobrenaturales Para encontrar Una explicación Porque el negocio Del petróleo En el mundo Capitalista Está Como hemos visto En manos De un cártel Todopoderoso El cártel Nació en 1928 En un castillo Del norte De Escocia Rodeado De la bruma Cuando la Stanoil De Nueva Jersey La Shell Y la Anglo-Iranian Hoy llamada British Petroleum Se pusieron de acuerdo Para dividirse El planeta Primera página De la página Primera página Párrafo de la página 205